La Bolsa Mexicana de Valores Con la atención en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TICAN, y relaciones comerciales a nivel global. En cifras preliminares de cierre, el SIPVMV Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, se ubicó en 49.611.93 unidades, con un descenso de 81.18 puntos respecto al nivel previo. Pese a este resultado, la BMW cerró la semana con un balance positivo en 1.31% respecto al viernes previo, mientras que en el mes de septiembre sube 0.13%, y en el acumulado del año gana 0.52%. Los índices accionarios de Estados Unidos terminaron de forma mixta, de los cuales el Dow Jones subió 0.03%, al igual que el Standard & Poor's 500, por el contrario, el Nasdaq bajó 0.05%. ¡No se ve! ¡Suscríbete al canal!